Hablamos de conjuros y de heridas para contrarrestar las palabras, los ritos, con Marinés Schelta. Seguimos con más Restos de Hornos y ya llegamos a la emisión número 9 de Los Ritos. Y si estamos en Los Ritos, estamos con Marinés Schelta y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan, bueno, saludos para ti, saludos para todos nuestros radioescuchas. Y bueno, sí, hemos llegado a la emisión número 9 de Los Ritos y en esta oportunidad otra vez hacemos este viaje por Latinoamérica y nos vamos a ir para Venezuela de la mano de Gabriela Rosas. Les cuento que Gabriela nació en Caracas en 1976, obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional de Poesía para Jóvenes Pérez Bonalde en el 95 y el primer lugar en la Bienal de Literatura Lida Franco Farías en 2014. Ha sido traducida a varios idiomas e incluida en diversas antologías poéticas y de cuentos. Es además editora del Stand-up Poetry en Inspirulina y de la sección de Poesía Joven de Venezuela en la página letraria. Entre sus publicaciones podemos mencionar La Mudanza, que publicó en 1999, Agosto Interminable en el 2008, Blandos en el 2013 y Quebrantos en el 2015. Si hablamos de la poesía de Gabriela Rosas, tenemos que hablar necesariamente de historias de amor o, mejor dicho, de desamor. Dice José Luis Morante que los poemarios de Gabriela Rosas son libros que se suceden sin cambios bruscos en el ideario estético. Porque, como les digo, siempre va a estar presente de alguna manera el amor o, más bien, la experiencia del amor en la corporalidad, en la sensualidad de esa voz que habla en sus textos. En La Mudanza dice Morante que nos encontramos con un poemario cuya textura verbal acoge una palabra libre y viva. Si bien sus poemas son breves, hay ahí una tonalidad emotiva, sin duda. En Agosto Interminable, por su parte, que es su segundo libro, incorpora nuevos registros temáticos como lo metaliterario y un entorno más descriptivo. Pero, como les contaba, la beta central de La Voz de Gabriela Rosas sigue siendo el amor y su onda expansiva. Dice Morante, además, que en Blando, su tercer libro publicado, hay una introspección y una constante exigencia de sinceridad. Y en el último libro publicado, Quebrantos, los sentimientos se empeñan en persistir incluso en el desamor y en el derrumbe, dice Morante, y adquieren una realidad corporal. Esto es lo que yo les decía un poco de la sensualidad y el erotismo que vamos a ver en sus textos. Eileen Rada le pregunta en una entrevista a Gabriela Rosas por qué escribe poesía. Y escuchen lo que dice. Porque la poesía es mi lugar sin lobos, es mi plegaria. La sintaxis de la poesía me exige la memoria de lo preciso, de lo cierto. Le hace justicia a mis lecturas y a todo lo que siento. También escribo prosa, cuentos y llevo un diario. Es difícil de explicar. La poesía me tomó por asalto un día. Me mostró un paisaje del que me es imposible volver. No fui por ella, insisto en ella. Sí, en su misterio y en brujo. Como el amante en el cuerpo amado. A su vez José Pulido en una entrevista le pregunta también si escribir en el fondo de todo es encontrarse con cierta felicidad de ser quien es ella. Y Gabriela Rosas contesta. Escribir me alivia y me sana. No soy feliz ni estoy triste cuando escribo. Estoy a salvo. Pienso que es muy grande eso. Estoy a salvo. No escribo desde la altura ni desde la caída. Aunque la cuento en mi obra. Pero desde la templanza. Me hace feliz escribir y me duele. El proceso de reescritura es muy doloroso. Me coloca en la cruz. No es algo que deseo. Que sea sereno ni fácil para mí. Pero llegado el momento paso por ese trance porque es parte sagrada. Vital de mi oficio y sangre del poema. Hasta acá entonces algunas aristas como para entrar en la lectura de estos textos de Gabriela Rosas. Y sin más yo creo que debemos pasar ya a disfrutar de esos textos. Ruidos. Un poema de quebrantos. No pude marcharme ilesa de la noche. Los labios nunca son serenos. Los agita el silencio. De cada beso uno regresa distinto. O no regresa. Y uno se queda solo en las esquinas del mundo. Porque estar solo no depende de la gente y de su ruido. Depende del silencio que somos. Del libro inédito con Truman y Sinti. Cuatro. El hombre vino. Se sentó. Quizás me haya visto. Adentro. Tan solo un poco. Donde uno es capaz de morderse el labio en lo invisible y quedarse quieta. Como si la ternura no fuera un terremoto. Y él no trajera el abecedario de las lanzas consigo. Poco tiempo se tiene para nombrarlo dulce. Pero hicimos correr nuestros ojos para nombrarnos a mitad de la noche. No lo olvido. Sigue en mis ojos. Voy lento. Recuerdo su signo. Su ascendente. La lenta caminata. Cruzar la avenida. Lo suficiente. Veinticinco. El hombre se desnuda por toda la casa. Se mece. Prepara el café. Enciende la televisión. Bebe un poco de agua. No me ama. Lo sé. Sigo viva. La cena no siempre es en la boca. Me cuenta su parte de la historia. Se arrodilla. Lo levanto. Le miento. Nos mentimos. Pasan dos años. El hombre llora. Como un niño llora. Me niega. Tres veces me niega. Luego me acaricia. Vuelve con girasoles en una bolsa roja. Me planta su ternura en la cocina. Lo miro. Trae un caballo. Sin montura. Trae un caballo. El hombre sabe que el abrazo pequeño me conmueve. Viene a decir que el mar, sus altas olas, sus orillas, no eran imaginaciones. El hombre se duerme sin dar la batalla. La noche se le quiebra junto al pecho. El pecho queda solo. No hay nada más triste que la soledad de un pecho que pudo ser amado. La noche sobrevive. El hombre no. Al hombre se le mueren las caricias. A oscuras todo es tan claro. De Agosto Interminable Escribí en tus memorias. Olvidé anotar los trenes que abordamos. Y no mencioné ninguno de los dos. Te dejé en mi sangre. Sin sonidos. Echando a caminar el adiós. Me gané una tormenta. Sin abrazos. Otra vez. Nunca calculaste mi destrezas. Nadie sabe hasta dónde nos arroja el amor. O cuándo llega. Un poema que a mí me conmueve hasta las lágrimas. Lista de deseos. Una boca que siempre se muerda los labios. Una boca que siempre se muerda a los labios. Una flor con tantos pétalos como vida. Un cuerpo vacío para llenarlo. Una lámpara a punto de encenderse. Una lámpara a punto de encenderse. Tres texturas de un mismo chocolate. Una ciudad entera sobre el cuerpo. Una lengua a punto de ser agua. Un domingo por la tarde para siempre. Un cuento, un poema, una pared, una cama. Por fin, una bañera. Unas medias mordidas. Una piscina que nos recuerde que somos uno sobre el otro. Paisaje y gemido. Que llegaste lejos. Es decir, a casa. Hasta acá entonces. La poesía de Gabriela Rosas y nuestro viaje por Venezuela. Búsquenla. A Gabriela la encuentran en las redes. Esos textos están en internet. Y me parece que es un viaje precioso que nadie debería perderse. Esto fue todo por los ritos en su versión número 9. Y nos vemos. Les saludamos. Hasta la próxima emisión de Los Ritos por la Casa de Restos de Hornos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!